hola muy buenas a todos bienvenidos un día más al canal bienvenidos un día más a ring world y seguimos con nuestra partida estoy grabando este capítulo junto al anterior por lo tanto no he visto los comentarios vale de león qué te pasa amigo anda le dieron también las mecánicas sensoriales a él curioso vale pues nada ya se le pasarán esto estamos en proceso le faltan los componentes que tenemos uno nada más estoy por quitarle cancélame esto tenemos más por aquí de hacer o no no vale mar y si puede venir aquí los animalicos que transportan también de hecho les voy a poner camino le voy a poner que puedan salir aquí y que cojan esto también y así picamos esto también vale a ver si terminamos ya la mesa esto va a viento en popa por lo tanto pronto esta zona pues será un taller o algo aunque bueno rapela dice que es bueno poner la mesa las mesas dependiendo de cual pues en el sitio que eso vale y como nos sobra acero nos sobra acero tenemos acero porque éste ya lo tiene dentro esto lo podemos copiar y aquí le llega a todo verdad aquí también se puede rotar nada da igual para donde se rote vale vale pues aquí llega a todo me parece correcto pues que lo hagan también de hecho jacobo que vas a hacer consumiendo comida buena después me vas a hacer eso vale que sé que es hay un macho te construyendo le voy a sanado por completo perfecto me convence aquí a de león dile pero si somos buena gente vale la resistencia ha bajado por lo tanto le vamos a poner que lo reclute de hecho cuál es su opinión en social hasta está muy bien se lleva bien con ellos de hecho si le limpiáramos esto esto se puede quitar ya de hecho esto también esto se puede quitar y aquí 24 casi que también sí por aquí 23 se me murió todo el maíz no pero casi y pues permite la siembra esto de que está de algodón algodón pues si permite la siembra riesgo de colapso de cira cira cariño que te pasa marido detrás dejo el gorro que ha sacado ahí una coleta un poco extraña a ver por qué estás mal tú dolor morderado adormilado vale está descansando ahora está enferma y sueño perturbado vale al ponerla aquí a dormir va a mejorar bastante su estado de ánimo ahí los dos trabajando mano a mano ahora esto va mucho mejor esto qué anorax tenemos 12 vale podemos vender los de tela y nos quedamos con los de múfalo por ejemplo vale deambulando en las nodos como vamos es que no tiene nada que transportar creo yo mar y picando componentes vale por aquí no veo componentes aquí veo unos poquitos pero es que no están súper aquí abajo esto de aquí podemos poner a picar y en el área de transporte animal ponemos esto ponemos esto porque aquí hay unos poquitos más que ya irá viniendo mar y no sé si podemos poner a alguien más a minar jacobo tiene un 7 pero se va a poner con la siembra y tiene que construir también muchísimo inspiración artista de jacobo eso significa que si le ponemos a hacer cosas de estas puede sacar las cosas legendarias y rappel el otro día le salió también algo así legendario y en alguna en alguna parte le ponía hay un este de el tallado que tenía y tal tabuleto de madera mediocre había uno que era una obra maestra cual era ya no me acuerdo ya no me acuerdo excelente bueno madera bueno excelente normal había uno que era esta silla legendaria aquí vale pero no sé dónde se ve madera no sé dónde miraba lo de la lo de la historia que decía esta sí ya tiene un tallado de no sé qué de no sé cuántos son no sé dónde lo pone en descripción vale aquí 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 este mueble tiene grabado una representación de un acantilado el trabajo parece simbolizar el vacío y es de jacobo vale esta mesa esta mesa no tiene nada o sea es legendaria pero no tiene nada así que le podemos decir que haga y que solo lo haga jacobo podemos poner arquitecto e mobiliario que haga camas camas dobles me parecen bien de madera tenemos madera sí vale aquí por ejemplo podemos poner una dos tres vale estas dos de aquí las las prohibimos no las cancelamos las prohibimos así y así estas de aquí a ver esta y esta se prohíben y esta jacobo está transportando mármol vale primero me vas a hacer eso en cuanto lo hagas a ver si te sale una legendaria obra maestra y se le quita la inspiración por lo tanto estas camas se dejan tal y como están pues esta habitación va a ser para alguien es una de las habitaciones pequeñas a ver esto se puede se puede mover a otra habitación más grande por ejemplo esta que se puede reinstalar por ejemplo aquí vale vale y la obra maestra ahí ponía algo del grabado en la mufala a ver descripción un grabado en este mueble ilustra una mufala yaciendo en cama junto a su bebé hay que cosa más mona un mufalo tiene una obra morado un cirujano observa desde la distancia la imagen está bordeada por seis alcaldes la composición general es rectangular esta figura tiene que ver con lo acontecido el día 4 de 10 de febrero del 5.501 cuando la mufala dio a luz a el mufalo ay que bonito esa cama la quiero yo para mi si si alguno soy carpintero yo estoy mi dirección bueno mi dirección de verdad no pero una donde lo puedo ir a recoger si ay no que ya he tenido algún problema con y no gracias ay nada peligroso nada peligroso de momento vale tenemos carne aurora vale claro los que están durmiendo pues mal lo que están durmiendo mal pero los que están por fuera pavo loco a ver ir al sitio vale lo que vamos a hacer en horarios es murallas estar siempre dentro de la muralla y por lo tanto el pavo no debería hacernos absolutamente nada mirar como corre el pavo loco ya está no pasa nada vale quito esto de aquí porque me estresa que rapela no lo quite vale recordar que esta serie no solo la está subiendo rapela que muchos la mayoría todos ya lo sabéis sino franx73 y lonmaru lonmaru ha empezado un canal hace poquito hace pocas semanas y está subiendo ring wall ir allí y darle hay un montón de amor y un montón de likes y un montón de comentarios y de todo vale de león ha sanado por completo me parece estupendo tú cuando te vas a unir de león te voy a cambiar el nombre sabes si te voy a cambiar el nombre la aurora ha terminado y esto es cuando en 15 días se van vale pavo tú sigues cazao si vale pues échate a dormir pavo que se te pase no recluta de león vale interior de las murallas de león te vamos a poner en aquí le ponemos esto a esto se lo podemos poner ya no carne cruda y cualquier cosa vale ala vistiendo pantalón de piel de múfalo perfecto y en trabajo te vamos a poner uno 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 eres un cuatro bueno autotratate sí un uno vale tú vas a ser puedes hacer guardia puede hacer animales que es ahora mismo no pues sí te vas a poner también con los animales de hecho a lewis le ponemos aquí un dos y le ponemos aquí un uno que cocine si quiere sí es que claro los perros están comiendo esto me da me parece que es tontería hacerles croquetas a ser de hacer croquetas y guardarlas en algún sitio para cuando no haya heno pero es que sería darles de comer carne a los múfalos me da cosa vale y que sobre todo que limpie que mirar cómo está todo hecho unos zorros aquí vale que cocine luego que limpie a diestra y tal vale y aquí le vamos a poner un 2 un 2 un 2 y un 2 investigar tiene un 5 sin ya tiene un 13 vale vale de león tienes cama asignada por cierto no ahora maestra vale jacobo que te parece si esto me lo transportas en un momentico así como quien no quiere la cosa vale esta cama va a ser de saiko vale y de león para que no le molesten para que no le molesten para que no le molesten se puede hacer un se puede coger un camastro de estos y ponérselo o no que se coja esta cama me da igual vale asalto a ver a ver esto es complicado eh para el nivel que yo tengo esto es complicado para el nivel que yo tengo vale todo el mundo todo el mundo reclutados porque porque tienen cócteles molotov eso puede prender fuego mmm vale todos aquí los animales todos a desde aquí a múfalos a salvo vale vale no quiero ningún animalico por fuera y todos vosotros ahí donde os he dicho a ver es que con tienen armas de fuego con mucho alcance con mucho alcance alcance vale de león tú no eras bueno eh pegándote ¿no? eh de león cuerpo a cuerpo no tiene arma a ver que armas tenemos por aquí esto jabalina equipate eso sí lanza psíquica de locura eso a lo mejor a ver de león puedes activar esto vale activar en a ver dónde está dónde está aquí ah espérate ¿en cuál? en personaje este es un poco full este es bastante full estos son bastante fulls vale eso no lo voy a utilizar no de león de león te vas a equipar esto mejor sí equipa jabalina vale los animalicos a su sitio se van a preparar nosotros también marí vale empezar el asalto vale riesgo de colapso de cira vale hambriento vale cira vente a comerte una comida buena vale a ver qué tal y marí qué te pasa hambrienta vale vente para acá que vas a hacer exactamente lo mismo consumir comida buena cira vuelve para abajo estos aún no están atacando vale sin ye qué te pasa insultado dolor leve empapado vale poneros aquí que estáis a cubierto cira aquí vale marí va a comer rechazado por paquita empapado oscuridad entorno horrible pero chicos ostras vengas meteros aquí dentro que sois unos quejicas vale maría está comiendo comida buena de quién no sé quién vale recoge eso y vente para acá y a ver por dónde vienen por aquí vale a ver a estos vale el pavo les está atacando sí me parece estupendo todos aquí vale han matado al pavo vale esperar quedaros aquí marí vente para acá de hecho van a intentar venir aquí así que marí vente por aquí a ver por dónde vienen me falta uno eh aquí hay tres serán cuatro por aquí se ha quedado se ha quedado uno vale vale todos aquí no vosotros no jacobo también puede lanzar vale todos aquí aquí vale el único que ha recibido un algo ha sido martin sin peligro inmediato vale a estos vale 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 atacamos a este vale y están huyendo ahí este ha muerto no? sí y este que tal personaje es? un minero un minero con medicina un minero con medicina vale este es un poco vale y comamos de salud cinco horas sin ye estabiliza de hecho estabilízame pero sin medicina eh y ahora lo capturamos que estos son de de la ciudad de Dastaz eh Dastaz son hostiles pero no son piratas por lo tanto si lo liberamos vale pues sabes lo que vamos a hacer eh jacobo a ver sin restricción todos jacobo me puedes arrastrar a este? no reclutado a ver si no se lo carga planta D no se ha podrido vale a ver si me lo estabilizas eh sin ye ah vale viene por aquí también no va a llegar y el otro estará ya en cuenca está incapacitado me lo cazas eh cira jugando a la petanca me parece estupendo mirando a cero eh que te parece si me cazas al pavo jacobo no va a llegar eh no jacobo no llega porque si atacas así que no se fue vale vale jacobo a sus cosas los animales eh estos dos o transporte estos dos o transporte este en múfalos y desde aquí todos en múfalos vale y esto claro se ha podrido porque esto de aquí está tapado en áreas eh borrar zonas esta de aquí porque está tapado con el de chico vale riesgo de colapso recaudador de impuestos real ya podías haber venido antes no sé si darte al de león este al tini este o no vale esto lo vamos a permitir esto de aquí lo vamos a permitir vale uy de león que te has quedado aquí eh de hecho me puedes no hará llevo como que no harás llevando de león no es un psicópata pues nada haz lo que te salga el pijo además está a punto de irsele la olla ya este como va vale ya no muere eh sin ye captura primero vale pues en áreas de transporte animal vamos a poner que puedan coger eso y que puedan coger eso y de hecho en transporte animal aquí para que puedan llevar ahí el cadáver de esta si vale viene el recaudador ah Paul ha hecho una fiesta estupendo eh de león como vas es que no ha comido no ha descansado vale de león comete una comida buena prefiero que estés aquí en la fiesta con todos vale se ha quedado la fiesta perfecto le sube el humor y luego que se vaya a dormir si quiere vale el recaudador este estoy por dárselo vale este tampoco puede hacer trabajo manual no pero este es que es mejor liberarlo no porque así nos quitamos liberar así mejoramos con estos y llegará un momento en que dejen de atacarnos y sólo vendrán los piratas a atacarnos Martín tú cómo vas disparo que te lo has tratado perfecto necesitamos que alguien limpie esto está todo hecho unos zorros está todo hecho unos zorros estos si no les damos nada tampoco pasa nada me habéis dicho vale un asentamiento cercano páramo y tou tiene una propuesta comercial espacial desean adquirir especial no espacial desean adquirir 20 de arco corto de calidad mayor a normal a cambio a cambio mejorarán en 26 las de nación de bue 15 horas de viaje o sea menos de un día aquí y dónde estamos nosotros aquí sí claro y van casi todo por el camino 20 arcos vale de hecho podemos mandar a uno ahí con un caballo en plan vale que está además no hace falta ni aceptarla con nadie ni nada perfecto pues a ver Tini no puede hacer trabajo manual ya me fastidia pero liberado no te quiero para nada tiene ya puede caminar vale quien tiene carcelero mira ya lo libera paquita paquita eres la mejor muy bien liberado y esto que le falta tres componentes vale martín ha sanado por completo el proyecto marí porque no tienes un gorro o algo puesto no tenemos para hacer gorros a que no el proyecto mira gorritos de estos de lana vamos a poner 10 sabes que te digo que lo hagan de lo que quieran sí porque algunos de de tela serán mejor para el verano y otros de lana serán mejor para el invierno y que lo pongan donde les apetezca vale reparando eh lewis como vamos tiene que comer rechazado por cira pero chicos que estáis haciendo todo el santo día hay a vuestras cosas vale vale de hecho eh martín que vas a hacer están gastando los componentes por ahí no 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 mételos aquí necesitan componentes ¿y esto por qué se dañó? no sé por qué se dañan estas cosas vale ah pues estos además tendríamos que darle algo con psycho para lo del favor real eh vamos a mandar a alguien en trabajo guardia de león es el mejor vale pues de león habla con esta gente pero no vamos a no tenemos nada para darles tenemos un poco de oro nada cancela lo siento no tengo nada vale vale martín ya no estoy inspirado no sabía yo que estuviera inspirado vale arquitecto áreas el área de los múfalos reducir por aquí no y transporte animal por aquí no no reducir transporte animal por aquí no venga esto construimos copia que por ejemplo puede venir aquí 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 cuando esté la cama puede venir aquí aquí sí ese me parece un sitio bueno para esto a ver esta como tiene no sé ah vale porque esta la he puesto aquí arriba digo me parece un poco más larga pero no puede ser mira Pantalla de investigaciones vamos a ir hacia aquí por lo tanto editamos esto necesitamos esto vale temos recogido las armas no de hecho marina lleva esa esta lleva esta revolve lewis Ah, pero Legus es de los que no son nuestros Paul, tampoco es nuestro De Leon Personaje, tienes un 0 de disparo, chico Te voy a poner aquí Vale Paquita un 6, lleva un revólver Y este un 3 Cuerpo a cuerpo es mejor Este lleva un 3 y un 9 Vale, pues hay que ver El revólver ese que cogimos de por aquí O de por aquí, no me acuerdo Si era bueno o qué Vale Y esto está tocomio de miel A ver, arquitecto Áreas Pandil área de limpieza Todo esto, por favor De hecho, esto Esto no me lo limpies Reducir área de limpieza Esto de aquí no Y de hecho, esto de aquí Tampoco Esto sí me lo puedes limpiar Vale Y en área de limpieza Vamos a poner esto Y vamos a poner lo que es el pasillete Este Que no esté tan sucio Porque como esto tiene techo No se limpia con la lluvia Pues al final esto sí Vale Esto sí Y esto también Sí Pero esto alguien se tiene que poner a limpiar muy en serio Va a quitarse ya lo suyo Vale Horarios Trabajo Aquí Claro Pol es que está cargando Y luego limpiando Pero es que tiene que hacer muchas cosas Esto le vamos a poner un 2 Paquita Cuando no cocine Le podemos poner un 2 Que cocine le voy a irse un rato Y que ya limpie Venga A limpiar Se ha dicho Y se va a dormir Perfecto Paquita Eres la mejor Vale Pues seco Hasta que no se acaben los mecanitas esos Pues ahí va a estar Sin hacer nada Va a estar sin hacer nada 2,23 Vale Esto de aquí que tiene Para componentes Arma inacabada Como no, no A ver Esto de aquí Almacén Sin terminar Componente No, yo quiero Yo quiero armas A ver Este de aquí Eliminar todo Excepto Armas Manufacturas No Esto lo han cambiado A armas No, pero esto está sin acabar Yo lo que quiero es Las armas ¿Dónde están? Ah, vale Porque está esto Armas Todas las armas Vale Copia ajustes Se pegan con la J Pongo objetos también Están objetos y armas Vale Aquí Es mediocre Esta tiene Su fusil mediocre No sé si era mejor Su fusil O El revolver La verdad No controlo yo De armas De ring wall Vale Vale Entonces aquí Hay que poner En mobiliario Una mesilla De noche De hecho Le podemos poner Dos Y una silla Para meditar De hecho De hecho Le podemos poner Sí Sí Son 110 de tela Son 110 de tela No pues Hay que medite Ahí en su Este Vale Esto Si va aquí La cama Esto por ejemplo Puede ir aquí Ahí para meditar Ahí Así A ir a la cama Que esto también Habrá que ponerle Luce y esas cosas Que de hecho Podríamos poner A ver Electricidad Conducto eléctrico Vale Que suba Por aquí Cruza por aquí Llega hasta aquí Así Y así Si yo pongo Claro es que si pongo La luz aquí No va a llegar Esto ni de flush Por lo tanto Es que hay que Pasarlo por aquí Esto es un Gastazo de Acero Que no veas ¿No? Y así Le podemos poner Las luces Cuando se amen Esther Y Cocina sucia Claro Claro Porque estaba la cocina Hecha unos zorros Lewis ¿Qué haces? Cocinando comida buena Vale Vamos a ir dejando Este capitulazo Por aquí Vale Esto en cuanto Lo terminen Esto se va a convertir En zona No sé A lo mejor Lo abro para acá Que esto sea así Super grande Para cuando tengamos Las otras máquinas Las otras mesas Y otras cosas Hay más avanzadas Y tal Y me voy a poner A mirar Como es Lo de hacer El tema De las armas Y tal Para estar Super bien armados Todos Así que nada Muchachos Muchas gracias Por haberme acompañado Y nos vemos En el próximo episodio De Ringwolf Chao Chao